Ser delegada te puede beneficiar en los estudios, con los compañeros y los profesores e incluso de cara al futuro laboral, ya que estás ejerciendo una responsabilidad en una entidad importante como la universidad y que exige de ciertas cualidades. Ser delegada es exigente porque estás transmitiendo algo en nombre de toda una clase, además que debes de estar informada de lo que sucede para buscar la mejor solución y también te exige estar en contacto y reunirte tanto con el profesorado como con los cargos institucionales de la universidad. Anímate a representar a tus compañeros y compañeras porque esta responsabilidad te va a ayudar a crecer como persona en la universidad, va a hacer que conozcas a personas interesantes e importantes de la comunidad universitaria y además que dentro del aula el profesorado va a contar siempre con tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.